La atención lo que sucedió en el departamento del Beni, de no tener ningún caso de contagiado de coronavirus, si muchos sospechosos han confirmado dos en las últimas horas, uno de ellos lamentablemente ha fallecido. Se trataría de una persona de 67 años. Vamos a aclarar todas estas dudas y conocer el panorama de lo que se está viviendo en este lugar, junto a nuestra compañera Rocío Hansen, quien se encuentra allá. Rocío, buenos días. Adelante con su informe, por favor. Buenos días, compañeros. Saludos desde Trinidad para todo el país. Hoy nuestra ciudad ha amanecido bastante conternada tras precisamente el anuncio que diera a personeros del SEDE referente a dos casos positivos de COVID-19 en esta ciudad. Una de ellas, una mujer en estado de gestación de 27 años de edad, que en estos momentos se encuentra en observación, y una persona de 68 años que falleció anoche, luego de haberse anunciado de estos dos casos que se dieron positivos en esta región. Algo que ha alarmado bastante a la población. Se nota que hay más ausencia de personas en las calles. También en las financieras no hay filas, como se acostumbraba a ver en el transcurso de estos días que han pasado. Y al parecer la gente está bastante preocupada. Está tomando las prevenciones necesarias para poder evitar que hayan más contagiados. Pero en estos momentos también queremos informarles de que se ha aislado a la familia de la persona que falleció, así como también a los médicos y enfermeras que atendieron a esta persona en el Hospital Presidente Germán Bush. Esta es la información que tenemos desde Trinidad para todo el país. Retornamos con ustedes, compañeros. Gracias, Rocío. Sin duda vamos a estar atentos a lo que sucede. Esperemos, por favor, que estos casos no se proliferen y que no aumente realmente en Ben y en Trinidad, que hasta el momento se mantiene solamente con estos dos.